Desde niña quería cariño de verdad Y una noche al dormir una voz la despertó Y le dijo al oído Cuando llegue el amor, el amor Hay que hacerlo brillar, no lo puedes tirar En el huracán de la pasión, pues solo una vez se entrega el amor Esa niña creció, en mujer se convirtió Cuando el fuego llegó, ella siempre recordó Esa noche y aquella voz Cuando llegue el amor, el amor Hay que hacerlo brillar, no lo puedes tirar En el huracán de la pasión, pues solo una vez se entrega el amor Solo un beso y el reflejo de la luna sobre el mar Una tarde de miel, con la arena de mantel Si te atreves a creer, un amor Encontrarás a quien todo puedas entregar Cuando llegue el amor, el amor Hay que hacerlo brillar, no lo puedes tirar En el huracán de la pasión, pues solo una vez se entrega el amor A la vez seerel, no lo puedes tirar En el huracán de la pasión, pues solo una vez se alegra El respetabilidad de la pasión, pues solo una vez se entrega el amor En el huracán de la pasión, pues solo una vez se entrega El reto el rísimo de la pasión por el amor